Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Eduardo Cano, estamos por aquí en la Plaza de Bolívar y vamos a hacer hoy un programa dedicado a Fernando Botero. Vamos con este retrato de Fernando Botero. Iniciamos esbozando la cabeza con lápiz de color rojo y nos concentraremos en pintar en específico su mirada. Estaremos metiéndonos con este pintor. No haré una biografía ni un recorrido cronológico de sus obras, de eso ya hay bastante. Me detendré en lo que me dice su mirada y en esa imagen de soledad del poder que me ha transmitido Fernando Botero. Por ahí tengo unas notas desordenadas sobre pintores que alguna vez se me ocurrió titular La soledad de los artistas. Pensaba en esas maneras en que los artistas se van quedando solitarios, no digo necesariamente que como personas les falte familia, amigos, admiradores o público, sino otro tipo de soledad que tiene que ver con su obra, sobre todo al cierre de su vida. Es cierto que todos quedamos solos a nuestra manera, o en la que nos merecemos, y que buena parte de los lugares comunes sobre los artistas tiene que ver con el aislamiento, bien o mal llevado, sufrido o buscado. Hay artistas que en vida fueron muy solitarios, como Van Gogh, pero que su obra tiene un lazo de comunidad tan grande que ni él mismo se llegó a imaginar. En cambio, hay otros que siendo muy talentosos parecen islas perdidas sin ningún archipiélago que los cobije. Por alguna razón, en el primer pintor en el que pensé fue en Fernando Botero. Quizás fue porque en el espacio y en el tiempo es el más cercano y del cual he podido observar más pinturas originales suyas. Y también me ha vuelto a la cabeza porque con su fallecimiento los discursos regresaron aunque él ya no estaba presente, como si se tratara de una escultura pública, de una momia, más de una ficción que de una persona. Creo que García Márquez hablaba de la novela El otoño del patriarca como una metáfora del escritor. Otra especie de dictador engullido en sus dominios, un retrato de la soledad del poder. Y de alguna manera me parece que esa metáfora le queda bien a Fernando Botero. Él vivió como un artista su propio otoño del patriarca lleno de poder, reconocimiento y al mismo tiempo de distancia. Y de cierta forma se despidió de este mundo como un personaje, como una especie de doble o eso es lo que me parecía. Hace un tiempo, en su cumpleaños 90, Juan Carlos Botero, sea su hijo, publicó una columna muy cariñosa enumerando y argumentando las razones de su admiración por su padre, y ciertamente tiene razón en casi todo, en elogiarle esa tenacidad, la vocación, en resaltar las influencias y la celebración de la vida que está en la obra del maestro. Y claro, admiró su estilo, que es la piedra angular de críticas favorables y adversas. Recuerda el hijo que prácticamente todos los artistas reconocibles se repiten, lo cual es verdad. Artistas o no, todos nos repetimos. Casi que es una norma para poder hacer el día a día. Aunque creo que si nos remitimos a la cantidad, Botero supera a todos los pintores. Hay una injusticia y un sesgo en ese juicio sobre la repetición de sus motivos y formas. Si miramos a varios de los grandes exponentes solamente en el arte colombiano, notamos cómo logran adquirir un carácter y un modo de hacer las cosas, un lenguaje dirán algunos, de manera que llega un tiempo en el que se desenvuelven, a veces como en un baile, otras como en una noche de tedio. Es decir, que se repiten. Y la repetición tiene sus repercusiones. La más notoria es que se pierde la cualidad de la sorpresa por la persistencia de la identidad. Botero nos podía gustar, encantar, emocionar, pero raramente sorprender. Era difícil que nos golpeara contra la realidad o incluso removiera las entrañas. Así también les ocurrió a Alejandro Obregón como a Débora Arango, en los que rastreamos décadas en las que sus obras tenían el impacto de lo que poco a poco deja de ser interesante y no tiene la capacidad de sacudir como lo hicieron en otros tiempos. Se repitieron. La culpa no es necesariamente de ellos, pues el mundo va más rápido que los devenires de los seres humanos y se adapta pronto a lo que antes era escandaloso, perturbador o incluso bello. Y sabemos que la belleza repetida es cursilería, del mismo modo que un rostro hermoso es atractivo y cien mil son monotonía. Así como el escándalo continuado se torna aburrido. En fin, que con la muerte de Botero volvió a recitarse la frase oficial. Fernando Botero es el artista más universal de Colombia, el más grande. No escucho a los ingleses decir lo mismo de David Huckney o a los españoles de Antonio López ni a los gringos van a gloriarse de Jeff Koons que ya están en su etapa final. Y tampoco importa. Cada vez que oía esa proclama en boca de periodistas y funcionarios sonaba como la estrofa de un himno que delata un rasgo provinciano. Lo llamativo es que la obra de Botero, en lugar de ser un puente, pareciera que cierra los demás caminos posibles. Y por ahí comienza, me parece, la soledad de Fernando Botero. Es cierto del estilo difundido que lo identifica, configurado desde finales de los años 60 hasta el 2023. Cumplió casi 60 años en una ruta que lo dejó en un callejón sin salida. En el año 2018, el Museo Nacional de Colombia realizó una exposición sobre los inicios de Fernando Botero antes de su conocido estilo. Búsquedas, encuentros y apuestas, una aventura por venir como es el retrato de la juventud. Sin embargo, la promesa quedó uniformada. En adelante, su posible variedad estaba en la narración que presentaba, pues la forma y el contenido carecían ya de importancia. Paulatinamente fue llegando a un estado de autosatisfacción, pintando por el placer de pintar con los recursos que dominaba, más que para desafiar la materia o comprender la realidad. El escritor Antonio Caballero lo insinuó hace más de 20 años en un ensayo sobre una exposición de corridas al decir que Botero sabía pintar sus toros, pero poco de tauromaquia. El problema puede entenderse revisando las dos expectativas predominantes que existen sobre los artistas. Hay una visión, usualmente moderna, que espera que el artista proponga, cambie, establezca desafíos, que destruya lo que ha edificado, que sus pasiones vayan al ritmo de su creación. Y quién más que Picasso como ejemplo. Picasso es uno y también es muchos. Prácticamente varía según la pasión que lo gobernaba. Esto contrasta con una idea conservadora en la que el artista es el garante de una tradición y por eso cualquier movimiento perturbador desconfigura el rasgo que le da identidad. Así se comportan los medievales, las estéticas indígenas, las academias clasicistas y las personas que solamente valoran el cuadro si se parece al modelo. Son dos aproximaciones distintas, con diferentes consecuencias. Cada cual se sitúa según sus creencias. El botero juvenil fue un moderno en ese aspecto, pero desde que su estilo se volvió predecible y desmesuradamente repetitivo, se comportó como un conservador, con la diferencia de que era un conservador de sí mismo, de su marca, de su legado, no de una comunidad como lo hacían los ilustradores medievales o los académicos franceses. En esa vía, la constancia en un estilo único era el espejo de su persona, alguien que no se transformaba. Las entrevistas y comentarios de botero sobre su vida y el arte están cargados de anécdotas conmovedoras y pintorescas. No obstante, se congelaron al modo de sus figuras. Al escucharlo hablar, no se encuentra mayor misterio en su trabajo y termina más bien con un discurso aburrido y simplón. Él exprimió sus referentes, como Piero de la Francesca o Rubens, con las mismas explicaciones. No hay una sola entrevista que lo confronte, en debate, todo es un montón de ir y venir de reverencias, preguntas y respuestas prefabricadas. Por eso Botero es como el árbol monumental que él pintó, con las mismas ramas y las mismas hojas. De alguna forma, hay algo cierto en eso de que un artista necesita un poco de miseria e infierno a su alrededor para ser más potente, porque si vive plenamente en el paraíso es que comienza a congelarse. Y Botero, desde que asumió su estilo, la única posible influencia que le fue quedando fue la de él mismo. De ahí que es un artista que tiene su sustento en la nostalgia de un genio perdido y me aventuro a pensar que por eso ha dejado una excesiva obra, más ninguna escuela. Ningún rastro de aprendices, ni de alguien que reciba la batuta. Esto no es un asunto menor, porque la historia del arte, la literatura y la ciencia se ha edificado con las conquistas que unos alcanzaron, muchas veces silenciosamente, y que otros recibieron para intentar mirar más lejos. David Hockney y Antonio López, a quienes mencioné, ambos contemporáneos del colombiano, el primero con una juventud espiritual impresionante. Tal vez han llegado a encrucijadas similares, y sin embargo, es notoria su influencia en pintores jóvenes y maduros del mundo que han tomado sus enseñanzas y prácticas para buscar sus propios estilos. Hasta el extraño Oth Nerdrum ha creado una secta. Aparte del asunto turístico y del gusto con Botero, no pasa casi nada a nivel de escuela de la pintura. Es difícil encontrar entusiasmos por aprender de sus métodos, artistas que lo copien, no con el fin de reproducirlo, sino de extraer el jugo de su conocimiento, que obviamente lo tiene y bastante. Lo más común son juegos que hacen caricatura con su obra. Por eso la contradicción de las donaciones suyas, en Medellín, el Museo de Antioquia, permanece casi monopolizado en una parte, tiene un piso completo dedicado a Fernando Botero, y ni siquiera la reorganización de la colección de hace pocos años alteró en un ángulo sus obras, como si desde que llegaron se hubiese esculpido en tabla el mandamiento Esto no se toca, hasta el final de los tiempos. Asunto delicado para un museo de interés regional y nacional que lanza el mensaje a propios y a extraños, nada de lo que se haga está por encima del maestro. El caso sería distinto si fuera la Casa Museo Fernando Botero, pero incluso en esas casas las colecciones tienen más dinámica. Personalmente creo que es exagerado el estado de congelamiento en el que permanece un piso entero del museo, sumado al beneplácito y a la deferencia, que ya no son admiración necesariamente, sino conveniencia de dejar quieto lo intocable. Sé que tal vez sufro de miopía para ver más allá, y el futuro no deja de dar sorpresas. Por eso algo del olvido es necesario para recuperarlo con más ánimo, y Botero ha entrado en la etapa más difícil para el porvenir de un artista, que es la muerte. El único consejo que le daría a un incauto que apenas lo conozca es que se quede con pocos cuadros de él y que los explore y aprecie porque tienen esa cualidad de abrirse como cajas con tesoros, pero si quiere hacerlo con una obra más numerosa podría terminar como quien se embute un paquete de golosinas. Hay artistas que dejan obras que son océanos, otros mares con oleajes suaves, otros lagos calmos y misteriosos, y otros una piscina de recreo. Esta última es la imagen de Botero. Vamos allí a jugar, a nadar, a celebrar, a vivir del placer sobre la piel. El peligro es menor, aunque hay que ser precavidos mientras tomamos el sol del mediodía. Además, casi todos gustamos de las piscinas. Creo que Botero es un gran pintor que trabajó con pasión, que fue honesto al querer meter al mundo entero en su estilo colorido y tropical, que pintó con amor, con alegría y humor, conociendo más de pintura que de la realidad, que son innegables sus buenas dotes para el arte y los negocios, que habría que estudiarlo más sin el fanatismo y que, por fortuna, han quedado sus donaciones, de las cuales yo mismo me doy un gusto porque, como filántropo, hay que agradecerle a Botero. En verdad que hay cuadros de Botero que son realmente poderosos en su tamaño, en su impacto, en esa desmesura, en el retrato que logran y que merecen estar colgados en los museos. Pero hay otros que uno se encuentra de él en sus propias donaciones y que, a más de la firma y el estilo inflado, están bien para el estudio personal, para la anécdota, pero no son interesantes a nivel artístico. Es lo que ocurre con todos los artistas cotizados. Todo lo que tocan se vuelve oro, dinero, así en ocasiones carezcan de gracia y calidad. Por eso a Botero hay que valorarlo, comprenderlo, respetarlo y criticarlo. Él fue un artista sobresaliente y también un astuto publicista de su trabajo, un garante de su propio legado. Y al igual que Picasso o Diego Rivera, se relacionó con las personas indicadas para el tamaño de su ambición y fue menos un contador de historias que un presentador de apoteosis, incluida la suya. Y por encima de todo, fue fiel a la pintura, al ideal clásico y romántico de las artes y por ello lo podemos comprender, más no quedarnos mudos o en el coro de los lugares comunes y políticamente correctos que lo vuelven intocable. La historia artística de Fernando Botero ha sido singular, pero no es independiente de la de tantos artistas de su generación que se marcharon, recibieron influencia europea, participaron de movimientos de vanguardia, conocieron América, jugaron y exageraron con la forma y se forjaron un nombre en la escena internacional. Y como personas, ya lo sabemos de sobra, no hay una mejor que otra, solo historias mejor o peor contadas. Y así como él hizo su propia historia, sabemos que no es la única. Y por eso me fastidia la repetición de El artista más grande porque lanza un mensaje equivoco, que esa es la mejor manera de ser artista, la del rico y famoso, y no lo creo así. Necesitamos artistas que se vayan, que conquisten el mundo y también que se queden en los barrios, que pinten murales, que den clases, que enseñen, que traten a la gente en un taller de pintura, que cuenten nuevas historias, que puedan caminar anónimamente. Desafortunadamente, Botero ha caído demasiado en el oficialismo, en lo políticamente correcto, en ese cinturón aséptico de reverencias, como el rey desnudo del cuento de Andersen, lo que a mi juicio es el síntoma más evidente de esa soledad de artista en la que terminó viviendo íntimamente y con orgullo Fernando Botero. Estamos concluyendo este esbozo de Botero. Quería concentrarme en sus ojos, en esa mirada generalmente severa con la que sale en sus fotos. Por eso he sabido que el tipo tenía un ojo para la pintura, el mercado y para sí mismo. Trabajamos con lápiz color rojo y óleo sobre papel. Me gustaría saber más qué les parece esta imagen y qué opinan de la obra de Botero. Muchas gracias. Pueden apoyarme o adquirir la obra original siguiendo el enlace en la descripción del video. Y de nuevo, suscríbanse. Un abrazo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!